No sé que tienen tus ojos No sé que tienen tu boca Que domina mis santos ojos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Al universo Al universo Gracias por ver el video.